Abra las vueltas, señoras Sirvame un gran en la citón Y un grito de moridón Hasta quedar chupadito Abra las vueltas, señoras Sirvame un gran en la citón Y un grito de moridón Hasta quedar chupadito Háblame pronto, por favor Quiero mirar donde estodor Porque mañana lloraré Mi soledad y mi amor Ya estoy chupado y que caray Estadilando el amor Con sentimiento macho de su corazón Y así se usa El rancho, Mr. Roo Esa Sí Abra las vueltas, señora Sirvame un gran en la citón Y un grito de moridón Hasta quedar chupadito Abra las vueltas, señoras Sirvame un gran en la citón Y un grito de moridón Hasta quedar chupadito Toda la noche pasaré Junto a mi boca con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amor Ya estoy chupado y que caray Ya está llenando el amor Toda la noche pasará Toda la noche pasaré con solidad, con amor porque mañana otra vez mi sol me vuelve y mi amor ya estoy chupado y que me hará y ya estoy andando en el mundo Eso, eso estoy viviendo un beso Eso, eso, eso ¡Vamos! ¡Nos voy a hacer que estar! 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 Muchísimas gracias, buenas noches